Las aventuras de Super Foxy. Amantes de la lectura, bienvenidas, bienvenidos un día más a las aventuras de Super Foxy. En el episodio anterior, la mariquita con el ala rota pudo regresar a su casa gracias a que Super Foxy la llevó en el hocico. Esa es la suerte de ser chiquitita. Yo que soy grandita, no podría subirme el hocico de Super Foxy porque la aplastaría. Bueno, bueno, vamos a comenzar. En el episodio de hoy, Super Foxy entra a una cueva con su hermano humano, Christian, y adivina a qué. Conoce a un espíritu. ¿Quieres saber qué pasó? Pues vamos a leer y a descubrirlo. Las aventuras de Super Foxy. Super Foxy presenta Super Foxy se encuentra con un espíritu. Un día de principios de primavera, Christian vino a Mogán a visitar a su madre, a su padre y a Foxy. Foxy se lo pasa genial cuando viene Christian porque van a la playa y suben a las montañas. Visitan a los amigos y conocen a un montón de animales y de gente nueva. Foxy quiere mucho a su hermano humano. Una mañana, Christian quería ir a explorar la cañada de los gatos, un antiguo poblado indígena cerca de la playa de Mogán. Cuando iban a salir se puso a llover. En Mogán no llueve muy a menudo y Foxy no soporta mojarse. Así que Christian decidió buscar refugio y entrar en una cueva en la heladera de la montaña, que no aparecía en el mapa. La cueva era amplia y espaciosa y los azocaba de la lluvia. Christian se puso a investigar y Foxy decidió echarse una siestita al fondo de la cueva. ¿Qué estás haciendo en escasa de mi amo? Dijo de repente una voz áspera. ¿Quién eres y cómo te atreves a venir aquí? Super Foxy se dio cuenta de que ella era la única que oía la voz y trató de ver quién le hablaba. Vio a un hermoso macho cabrío con cuernos enormes y mirada furiosa. Detrás de él adivinó la silueta de un hombre y una mujer. Estaba claro, eran los espíritus de la cueva. Disculpe que haya entrado en casa de su amo sin permiso, señor macho cabrío, dijo. Mi hermano y yo nos estábamos azocando de la lluvia. Yo me llamo Super Foxy y mi hermano Christian, pero solo yo puedo verlo y hablar con usted porque mi espíritu guía, la cabra mágica, me ha dado este don. ¡Eres amiga de la cabra mágica! Dijo el macho cabrío sorprendido. Entonces, tú también eres mi amiga. Tu hermano y tú son bienvenidos en nuestra casa. Super Foxy le preguntó al macho cabrío de qué conocía la cabra mágica y le respondió que la conocía desde hacía mucho, mucho, mucho tiempo, de cuando vivían en las montañas con los indígenas canarios. Entonces, exclamó Super Foxy, tú eres un espíritu. Nunca había conocido un espíritu. ¿Por qué sigues aquí? Siempre estaremos aquí. Cuando todos los nuevos se hayan ido, la isla volverá a ser nuestra, dijo el macho cabrío con voz muy misteriosa. Estas palabras llamaron la atención de Super Foxy, pero también le asustaron un poquito. Así que miró a su alrededor buscando a Christian. En ese momento, Christian estaba a punto de despertar a Foxy para decirle que había dejado de llover y podían volver a casa. Pero antes, Super Foxy miró al macho cabrío y le dijo que se tenía que ir. Este asintió con la cabeza. Super Foxy se dio cuenta de que el macho cabrío no podía ver a Christian y que Christian no podía ver al macho cabrío. Y por un momento deseó no haberse topado con él. El sol había salido y la playa estaba preciosa bajo la luz del atardecer. ¡Qué bueno haber salido de la cueva! Pensó Super Foxy. Vamos a echarnos unas tapas y pa' casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Uy, qué miedo, ¿verdad? Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Creo que el macho cabrío tenía razón. ¿A que sí? No se puede entrar en casa ajena sin pedir permiso. Aunque si eres amiga de la cabra mágica y Super Foxy, igual la cosa puede cambiar. Pero primero siempre, tocar antes de entrar y preguntar si se puede pasar. Y a eso vamos ahora, a tocar a ver si podemos ir a disfrutar un poquito con Natasha y aprender un poquito de inglés. ¡Natasha! ¿Se puede? Hi kids. Did you like the story? ¿Te gustó el cuento? A mí también, pero me da un poco miedo. Hasta Super Foxy, que es una super heroína, puede tener miedo. Y a veces es bueno. Ahora, vamos a aprender un poco de inglés. Primera frase. Estaba lloviendo. ¿Lleve mucho en Mogán? No, pero aquel día estaba lloviendo. Estaba lloviendo. Pero en inglés, necesito el it. It was raining. ¡Oh! It was raining. Dilo. Good, good. No muy difícil, eh. It was raining. Now, Super Foxy tenía miedo del macho cabrillo. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a decir eso en inglés? Macho cabrillo en inglés es billy goat. Billy goat. So, the billy goat, el macho cabrillo, the billy goat, scared super foxy. The billy goat, scared super foxy. Scared. Le dio miedo. Scared. The billy goat, the billy goat. Billy goat. Good. Billy goat. The billy goat, scared super foxy. ¿Vamos a ver? Very good. Very good. So, después de salir de la cueva, Christian and Foxy went home. ¿Qué es home? Home es una palabra muy importante en inglés. Es hogar. ¿Dónde yo vivo? Humilde o grande. Una choza, un palacio. It's my home. Home. So, super foxy, Christian and Foxy, sorry, Christian and Foxy went home. Fueron a casa. Y no decimos a con home. Decimos solamente casa. Went home. Christian and Foxy went home. Okay? Home. Es la palabra importante de hoy. Home. Christian and Foxy went home. ¿Vamos? Super. That's our, that's our lesson on. Now we've learned a few English words today. Hemos aprendido unas palabras nuevas hoy. Lo más importante, ¿cuál es? Sí. Home. Home. Mi hogar. Okay? Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Wonderful, wonderful, wonderful. Fantastic. ¿A qué sí es bueno aprender inglés? Como yo, yo lo hablo todos los días. Hello, goodbye. Bye, bye. Hey, tú, que estás ahí, al otro lado. ¿Me oyes? Ajá, muy bien. ¿Ya has escrito tu minicuento? ¿Cómo que no? Pues vamos, corre, coge un lápiz, un papel y escribe tu cuento. No dejes de soñar. Y recuerda, envíalo a la dirección de correo que aparece en pantalla. rtvmogan.com. Estamos deseando leerte. ¡Hasta la próxima aventura, amantes de la lectura!